Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta El podcast Amigos, bienvenidos a otro podcast. Este es un podcast bien especial porque voy a tener el placer de estar con Ceci Casanova. Quiero que sepan que nos conocemos hace un buen tiempo y en alguna ocasión en este lugar hicimos un show. Hace muchos años. Hace mucho y ahora pues ya como es, ya subió a otro nivel, ya no me pela. Pero bueno, tengo el placer de estar aquí con mi amiga Ceci Casanova, la cual quiero, admiro y respeto mucho. Gracias, Rogelio. Al contrario, la verdad que yo soy tu fan número uno. O sea, muchos de tus suscriptores me los debes a mí. Hombre, muchas gracias. Te lo juro. Yo me la paso recomendando. ¿Qué te hago para agradecer? Pues ya por lo menos una comidita o algo, pero que se vea algo de agradecimiento. Pero de buen nivel, de buen nivel. Jodideces a estas alturas, no, mi Ceci, ¿por qué? ¿Cómo te ha tratado la pandemia hablando de jodideces? Fíjate que nunca, con esta crisis económica, yo siempre había criticado a la gente que ahorra papel de baño. ¿Qué ahorra? Te lo juro. Yo siempre decía, ay, por favor. Hombre, ahora ya. Antes de entrar al baño ya está el anuncio, tres cuadritos nomás. Ay, cabrón. Y donde se necesiten más, ¿qué hacen? No, no, pues que se aguante, bailárense las manos, güey, como quisiera, como quiera el agua corre. Como quiera el agua corre, güey. Y sí, tú vives sola, Ceci? No, bueno, vivía sola, pero mi hija, ahora tengo la pandemia, la única hija que me quedaba soltera, que me quedaba soltera, se vino de Puebla a vivir conmigo. ¿Tienes una hija que estudia medicina? Ah, sí. Ella es. La que está soltera. La que vive contigo, la que está viviendo contigo ahora. Ahorita sí, sí, sí. O sea, ¿dónde estudiaba ella? En Puebla. Y se vino porque ahora es en línea o qué. Es en línea, ya es que tú das por computadora, hasta EXO, creo. ¿Hasta qué? Hasta EXO. Bueno, siempre. No le he hallado. Hombre, es una chingonería. ¿Tú sí sabes? Pues mira, todo lo virtual, pues tiene, lo que pasa es que, pues no, las sensaciones, necesitas que se, no sé, sentarte arriba de la mano a que se te duerma y que sientes que es mano ajena. Si no, por qué chistes, que sepas que es la tuya. Hérate, qué buenos tips. Sí es bueno saberlo porque, pues ya a esas alturas del partido, con la pandemia, con su sana distancia, ¿no? Entonces, pues. ¿Y si la has guardado bien, la sana distancia? Sí, pues no te he ido. ¿No te has dado tus, no? ¿Mis escapadas? Sí. No, después de lo que me pasó menos. ¿Qué te pasó? Antes de la pandemia. A ver, platica, platica. Mira, te voy a decir. Yo me divorcié hace 20 años. Dios me iluminó y entonces. Viste la luz y dijiste a la chingada. Sí, a la chingada, ¿no? Y entonces que me divorcio. Y por mi chiquita, porque mi hija más grande, bueno, ya tenía 8, 9 años, la chiquita recién nacida, y dije, voy a esperar a que mi hija, la chiquita, sepa lo que es el amor para que no diga, ay, mamá, es una piruja, ya sabes, ¿no? Yo me espere. Porque siempre es el juicio de los hijos, güey. Siempre es el juicio de los hijos. Y creo que la mamá es más cabrón, ¿verdad? Sí. Porque al papá como quiera uno, ay, mi papá anda de cabrón, pero a la mamá, ay, no. No, pero ¿estás de acuerdo que en tu caso, si tu mamá fuera, tú juzgarías igual a tu mamá que tu papá? O sea, no es machismo, es que a lo mejor es una educación que recibimos. Es una educación que recibimos. Mi mamá tiene 28 años de viuda, viuda muy joven, y yo la verdad la he motivado, como vive en Morelos, cerca del Cerezo, y le digo, vamos a la cita conyugal, mamá. Yo te acompaño. Ándale, con el que le asiguen. Sí, me lo desinfectamos, mamá. Pero ya no es por amor, es por mantenimiento. Y de verdad, o sea, ¿no? O sea, las mujeres ya sabes, no llevas el coche, porque las mujeres ya son más... Autosuficientes. Sí, dependíamos de que las cosas eran muy determinadas del hombre y de la mujer. Ahorita ya las mujeres que somos solteras, pues, que llevas el coche al servicio, que haces las cosas de la casa de electricidad, por el poco. Y entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, pues esto también necesita mantenimiento, ¿no? Ya el amor, como que sea, va y viene, la prevención, me cae bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dije, por mantenimiento. Pero luego, o sea, después del mantenimiento necesario, a la hora que sacaba el mantenimiento, todavía hay que pasar un rato ahí, o chíspale, mi hijo, porque ya se te está haciendo tarde. ¿Qué crees? En eso pensé. Ese es el pinche problema, claro. En eso pensé. Ese es un problema. Entonces, el año pasado, cuando cumplí mis 50 años, mis hijas me dijeron, mamá, yo les dije a hijas que yo quisiera conocer, o sea, encontrar mi sugar daddy, ¿no? Y me dijeron mis hijas, mami, tú ya estás en la edad de ser sugar, mami. O sea, se te fue, se te fue, ¿no? Y me dijeron que las mujeres de mi edad andan con chavitos. Pues a toda madre. Después lo entendí. Porque una mujer a los 50 traes batería. Es como un teléfono nuevo con 20% de batería te lleva todo el día. Y un hombre viejo, deja voltear para otro lado, porque no lo sientas personal. Un hombre viejo con 25% de batería es como un teléfono viejo de esos que compras en las tiendas de... Sí, sí, ahí en la Plaza de la Tecnología usados con sonido robado. Ya no dura nada, ya no dura nada, ¿no? Una llamada y ya se acabó. Y corta. Y corta, ¿no? Breve, ¿no? Entonces yo dije, soltera, tengo dinero. De tus meros moles. Tengo hambre. ¡Hombre chingado! Que me consigo mi novio de prepa. ¡No me chingues, Cecilia Casarazón! Pero no, no, no creas que un chavito, no. Tampoco voy a dar clases gratis, ¿no? Tampoco. ¿Cuántos años tenía el galán o tiene? No, 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 tenía, tenía. Era de prepa, pero no porque fuera chavito, era de prepa porque era de prepago. ¡Ah, de prepago! ¡Ah, muy bien! La que paga, manda. Así es. ¿No? Así es. Entonces, ¿sabes? Yo cuando estuve casada, mi marido le decía, dame un beso y me decía, ya. En cambio, con el de prepago, dices, échale ganas, papá. O sea, ¿quieres tu propinita? Me estás costando. Claro, échale. O sea, como veo, doy, güey. ¿No? Muy bien, pues papá sos el dinero. Entonces, por ejemplo, pues me llevaba a lugares así como, pues esos como, esos hoteles así que tienen una camota grandota, que así de búscame, búscame. Sí. Y padrísimo porque prende la televisión y hay unos tutoriales. Ah, no, claro. Ahí en esos hoteles pasan tutoriales. Aparte, mira, esos hasta para los rucos están bien, porque en esos hoteles, cuando regular en el baño hay un jabón rosa Venus, que si te lavas la cara te queda estirada, estirada. O sea, yo les digo a los señores, pues, aprovechen, bañense antes. Y que quede. Porque ponemos que el jabón diga, aquí sí, acá no. Exacto. Para él es pellejo donde sea. Qué buen tío. A huevo. Que tu prepago no lo necesita, obvio, que es un muchacho. Pues, no, 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 es muchacho, ¿no? Pero, ¿a poco te lo, tanto así que lo necesitara, te lo acababas a ese extremo? Fíjate. Entonces, fíjate nada más. Yo veía el tutorial y si te, pues, a mi edad, pues, si te decía, yo no estoy como la que está ahí, ¿no? Yo tampoco el güey. Yo tampoco el güey. Y entonces dije, ah, chinga, pues, el autoestima me regresó otra vez. Ah, huevo, sí. Entonces dije, bueno, va. Entonces, pues, a lo que dices que después que sigue, las mujeres por más modernas y todo, te ilusionas. No me amas que te enamoraste del, 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 de prepa. No me amas. Hijo de la chica. Mira, no, deja que te enamoraste, no es malo enamorarse. No, pero depende quién. No, el problema es apendejarse, ese es el problema, porque ya no distingues. Y entonces me dijo, es que yo, yo, nena, te quiero mucho, de verdad, te amo. Y ya sabes, ¿no? A mi edad esas palabras suenan, güey, o sea, no, no. Y le digo, de veras, me dijo, sí. Y yo quisiera, pues, no sé, invitarte a comer, a cenar, llevarte al cine, algo, pero. Pero por lo que me paga tu competencia. No, mi hijo, no tengo coche. No, mi rey, vamos a que escoja un coche, mi papi. No, mi vida, yo soy de la antigua, yo no puedo pasar por un hombre a su casa. Yo soy de la escuela antigua. Sí. No, exacto, le compré su coche. Eh, muy bien hecho. Parece broma, ¿verdad, rey? ¿Estás hablando en serio? Sí, es serio. No sabes que eso es historia real. Es serio. A ver, sí que me la contaste. Estoy diciendo que eso es serio. Y ahí vamos, ¿no? Ya sabes, mi amor, ya puedes pasar por mí. Como al mes me dice, se me perdió mi celular. No tengo cómo llamarte. Y no tengo cómo llamarte. Y yo dije, no, pues es una inversión para mí, ¿no? Claro, claro. Me dijo, pero yo uso de esos de los caros, de la manzanita, y yo. ¿Tiene un iPhone 10? ¿Un iPhone cuál? El último, sí. Y yo dije, es una inversión para mí, ¿no? ¿Y ahí en dónde veías tu inversión para ti? Porque eran para mí los mensajes. Ah, qué pendejo yo. Ay, o sea. Parece chiste, ¿verdad? No, no. Pero te lo juro que sí la sopre, güey. Y entonces, pues, que me dice, es cumplirnos de mi mamá. Dije, no, esto sí va en serio, güey. Ya va en serio. O sea, ya, ya. Ni me invitó. Dije, ya va en serio. Te lo hiciste a la suegra. Claro. Ya dije, entonces, ¿sí va en serio, no? Pues, sí. Ya cuando te presentan a su mamá, ya pasa más de una relación de sexo a algo ya más en serio. Más formal, ¿no? Entonces, yo dije, no, no, sí va en serio. Entonces, como le cumplió, nada más se paró a cantar las mañanitas y dejó su celular. Cosa rara. Porque los hombres no dejan su celular para nada. Ni para ir a zurrar. No. Para nada. Porque yo no, ¿qué les causa? ¿Efecto diurético, laxante o no sé? Sí, pues, es que es una tranquilidad bruta. Sí. Tráelo aquí contigo. Fíjate que lo deja aquí. Y yo viendo cómo cantaba y lo dejo aquí. Pero ya se cuando llega un WhatsApp, se ilumina la pantalla y llega el primer renglón y el mensaje, ¿no? Y entonces, los hombres creen que las mujeres tenemos que voltear. Tenemos vista panorámica de mosca, güey, así. Como los caballos. Así, todo. Desde acá. Todo, güey. No mames que alcancé hasta a leer. A ver. Decía, aquí está. Y decía, esters. Remitente, ester. Con letras mayúsculas. Yo también te amo. Chiles. La cara se me transformó. ¿Y sabes qué fue lo que más me chilo? Que cuando te ponen los cuernos, te contestan con preguntas. Te digo, ¿quién es ester? ¿Cuál es ester? ¿Cuál es ester? ¿Qué es ester? Te mandó un mensaje. Sí. Ah, mira qué bien te sale, güey, ¿lo ves? Ah, ester, hombre, no, hombre, es una... No, eran buenas preguntas, pero te marcó. ¿Cuándo? ¿Quién es ester? Y te dice, ¿estás de malas? ¡Estás de malas! Mira, si vas a estar así, no quiero platicar con... Sí, aparte la loca eres tú. Y entonces dije, no, ya no voy a estar con los de prueba. Entonces, en esta pandemia dije, no, pues va a estar más caro. Pero, o sea, a ti te enamoró el trato, obviamente las arrastradas, que pues es su chamba, para eso se dedica. Exacto, claro. Sí. Claro, entonces yo dije, no, pues sí trabaja bien. O sea, su chamba la hacía bien, ¿no? Su chamba. Y ya cambió él, porque ya me ama. Porque ya me ama, ¿no? Entonces, ya sabes, yo, ridícula, no sé, es que... Me dio la cara al espejo y decía... Mira, yo, amigos de mi edad, que también creen eso. Yo digo, ¿por qué no terminas con esa chava, cabrón? Ya traes problemas en tu casa, ya manda la chingada. Claro. Y te dice, mira, güey, sí lo haría, pero me quiere tanto la que... ¡No me está padre, cabrón! ¿Cómo es que me quiere tanto que... Me da pena, güey, mandar la chingada a por el viejo. Bueno, güey, hijo de la chingada. Y el otro día le dije al güey, mandala la chingada. Un amigo le dijo, mandala la chingada, déjale dar dinero y vas a ver cómo te deja de querer. Pero lo que contestó mi amigo al otro amigo, también estuvo, me dijo, déjale dar dinero a tu esposa y también te mandala la chingada. También, exacto, sí, claro. Es que no vamos por interés. Ok, vamos por capital. No, tampoco. Es que te sientes atendida. Eso es lo que te mueve. O sea, dices, ay, qué ternura. Y así fue la historia. ¿Qué te cuesta así? Una mujer guapa que no... Yo, digo, yo te veo una mujer atractiva que no necesitaría... ¿Comprar? No. Nomás lo alquilé. Ah, ok. Comprar, comprar. No lo compraste nomás. Fue una rentadita. Sí, nomás una rentadita nomás. Sí, nomás una rentadita. Pero luego en la pandemia, ¿qué hiciste? No, pues en la pandemia, pues ya, el año pasado, pues dije, no, terminamos ya, ya no quiero invertirle, ¿no? Ya traía yo arrastrando la inversión del yerno. Entonces, májate todas las inversiones. Pero, 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 ¿de cómo la inversión del yerno? O sea, mi hija se me casó hace seis años. Entonces, pues yo no veía que veía así que el embarazo, o sea, abuela. Ah, que el embarazo. Y entonces, pues, ¿cómo les ayudo? ¿No? Entonces, cada ocho días les llevaba que ceviche de camarón, de hostió. Uy, sí, 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 salmoncito. Ya sabes, cada ocho días, cuatro años, cada ocho días. Y nada. Nada. El yerno no. Nada, ¿no? Yo dije, bueno. ¿No se estaría cuidando a tu hija? A lo mejor tú invirtiéndole al yerno y tu hija tomándome. Yo le pregunté, le dije, hija, ¿te estás cuidando? Me dijo, no, no me cuido ni de mi marido. Ah, no, no es. Entonces, como quiera, podría ser bien embarazada cualquier rato. No, no, entonces, ay, no es cierto, hija, no, no es cierto. Es borracha, pero buena muchacha. Hombre, chinga. Pero bueno, dice la canción, hombre. Es borracha, pero buena muchacha. Y entonces yo venía arrastrando yo lo del yerno, la inversión, ¿no? Dale, dale, dale. De los gestiones y el carácter. De los gestiones y el carácter. De los gestiones y nada, ¿no? Y luego la inversión con este acá, pues, del coche y del celular y todo. Y entran las amigas, es cuando entran así como esta, tú que dices, ya, manda a la vieja, la chingada. Me dijeron, oye, ¿no le vas a pedir al coche? Buena pregunta. Me dio pena. Mira. No, no con él. Con Esther. Dije, ¿en qué va a pasar con Esther? Va a decir, pues, ¿con qué vieja andaba, güey? Jodida. Porque, digo, usted no tiene la culpa de sus problemas, ¿no? ¿No? Dime que ande a pie, Esthercita. Claro. Si lo ama, porque si nomás él lo estuviera cogiendo, pero si lo ama. Y entonces le dije, nada, güey. No, 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 chingues. Pero lo pusiste a su nombre al carro. Él lo puso. Ah, mira que, ah, pendejo. No, 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 si de pendejo no tiene un pelo el de trepa. ¿Qué me quiere decir? ¿Que yo sí? Yo estaba enamorada. No confundas. No, pues, así estuvo la onda, ¿tú crees? Entonces, en la pandemia, como que ya sabes, las mujeres me encantan, porque las mujeres decimos, en esto de la pandemia, en el encierro te encuentras contigo misma, haces una introspección así para ver tú y yo interno y reconciliarte con tus errores y con ti. Yo, qué chinga, yo fui a Acapulco y ahí vengo y te dije, pues, me voy a reconciliar igual. Pero. ¿Y allá no hubo algún...? No, ni lanchero. Ni, no me digas. No, nada, que le mueva la pancita, ni nada, nada. Yo dije, sí, es tan escaso. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya estás decidida que ya no o vas a esperar? Ah, voy a esperar. Porque, mira, a lo mejor, mira, ahora que esto se reactive, que espero que ya sea pronto, no sé, tú estás en el escenario, ves un cabrón guapo, como le decía Luis Miguel. ¿Qué hacía? Luis Miguel le decía a algunos, pues, a ver, dígale a esta niña que está aquí, que ahorita le invito a una copa. ¿Quién chingado le va a decir que no a Luis Miguel, verdad? Claro. Que dicen que hubo muchos que le dijeron que no, yo lo dudo a un chingo. Yo también. Porque si no le dicen que no a chingaderas, menos a Luis Miguel, verdad. Te digo, si yo a chingaderas le he dicho, mi amor. ¿Cómo que te digo? No, no, no. O sea, yo no podría hacerle, o sea, no. O sea, por ejemplo, yo que he trabajado aquí en el Cuebona, aquí, aquí, aquí. Dos güeyes aquí galanes. Y que te guste un güey, que casi estás sonriendo contigo. No le dices a Dani, ¿no? Dani, por favor, dígale al señor que con mucho gusto le invito a una copa. No. El putazo que se va a poner en la puerta. Primero, de entrada. Tendría que decirle, oriéntalo, guíalo, guíalo, güey. Porque si no, la cabeza de acá se va a pregar, ¿no? No lo quiero con chipotes, dígale. No me atrevería. No. No, la verdad, no. Sí me daría mucha pena. Es como, no, no me atrevería. No, pero no me atrevería. O sea, una gente verle así, decirle. No, 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 tú no le vas a decir así. Le vas a decir a alguien, dígale que me invito a tomar una copa en mi cama. Y ahí en el camarero, pues ya le dices, ay, con tu permiso, porque acabé muy acalorado y chingue así, madre. ¿No? Y luego cuando vean las bubis de mi papá que saqué. ¿Son las bubis de tu papá? Sí, no peludas, no, chiquitas. Bueno, no había necesidad de aclaración porque yo ni se las conocí a tu papá, ni a ti tampoco tengo el gusto. Bueno, pero pues como cualquier hombre, así, tú igual yo, Lisa. Sí. Una vez una amiga te ve, sí, una amiga me dijo, comadre, yo te llevo a que te operen las bubis, o sea, que estás en la artisteada, necesitas rellenar tus vestidos, por lo menos llenarlos, ¿no? Y le digo, ¿en serio? Me dijo, sí, yo te llevo, yo te las disparo, comadre. Ay, eso chingote. Oye, tienes comadres de billete, de las bubis, de la casa de la capulta. Claro, la más joida soy yo, güey, por comediante, para que chingos me dediquen. Bueno, y entonces resulta que pues llegamos con el doctor y pues el tamaño, ¿no? Ya sabes, no, este no, este sí. Ah, le digo, este, este. Y me dijo, señora, ¿usted fuma? Le dije, sí. Ah, no, pues tiene que dejar de fumar 15 días antes de la operación y tres meses después. Le dije, no, hombre, tome su chichi. Muchas gracias. Pero ¿por qué tiene que... Entonces dije, ah, chinga, no. Pero si te operan de otra cosa, también tienes que dejar de fumar. Ah, sí, por eso nunca me he operado. No, 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 digo, algo que sea... De cualquier cosa que te operes. Médicamente necesario. De cualquier cosa. La vesícula, la chingada. ¿Tienes que dejar de fumar? Si te abren, sí, para que cicatrice. Ah, claro. Bien, correctamente. Fíjate que es primera noticia que... Sí. Yo hace seis años me chingué un tendón de aquí y me... Haz de cuenta si es el pie y aquí me abrieron. Pero una madre de este tamaño para dejarme un tendón de aquí. Nunca me dijeron que dejara de fumar. Ahora, que no podía fumar tres meses. La situación es que yo ya no fumaba desde antes. A lo mejor por eso tuvo mucho que ver. Yo creo que esos picaceres. No, soy una pinche pistola yo para esto pedo de la medicina. No, sí me sorprende que tu inteligencia... No, 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 a huevo, no. Siendo hombre más. Ah, cabrón. Sí. Eso sonó muy feminista. ¿Te acuerdas del show que hicimos aquí? Este estuvo chingón. Tú tirándole a los hombres hasta que te cansaste y yo poquito a las mujeres porque me dan miedo. ¿Te dan miedo a las mujeres? ¿Por qué? Me dan miedo porque les digo, mira, tú puedes tirarle mierda a los hombres, decir chinga, dime ya verdades y mentiras y todos nos reímos. Pero las mujeres se la toman muy a pecho. Fuera, fuera. Ah, chinga, espérate. Sí. Y luego al otro día fui a ver un show de un cabrón misógino, machista, que no vale madre, que se llama fulano de tal y que insulte y ofende a las mujeres. Ah, cabrón. Pues vas a creer que yo con todo y que defiendo a las mujeres solamente una vez en un palenque, o sea, no, o sea, en palenque de gallos. Un señor se me gritó, ¿no? Pero de ahí fuera nunca un hombre me ha faltado respeto o decirme algo. En el escenario. En el escenario. Fue al escenario, sí, le digo, ya sabes, cámbeme el nombre. Sí, sí, la verdad, así como si me pagaras, güey, haz lo que quieras, ¿no? Sí, claro, a eso vas. Ya la ternura, ya la hice con mis hijas, ya. Entonces son toda ternura, güey, ya. O pate un perrito, si quieres algo, tengo como un cachorrito. Exacto. Lo demás es sucio acá. Tocas y palpa, ve lo que te vas a comer, o sea. Y te lo vas a comer a huevo. Sí, claro, sí. Yo por eso hice yo. Dijo, ¿cómo quisiera, no sé, tener a...? ¿Quién me gusta? Por ser, el personaje este de Thor, que no sé cómo se llama mejor porque se me lo extrañaría, pero yo quisiera tenerlo aquí, aquí. Y su cara también. Sí, allá. Sí, allá. Pero, sí, entonces... Es como porque le digas... Ay, esto me gusta, es guapísimo, y que como así, me veo a una mujer, y se me ha caído súper guapa, y quisiera pasar un face. Sí. ¿Cómo te gusta? No, porque una linda... Así. ¡Ándale, sí! Y cinco chinos. Bueno, entonces, fue la única vez en ese palenque que alguien me gritó todo ahí. Pero no contestaste nada, obvio. No sé, porque... O lo mandaste a la chingada. No, 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 porque me... ¿Te digo lo que me dijo? Sí. Así, así como va. Pues yo hablando de los hombres, es como algo, no, no, que sí pase, que sí panzone, que... Y me dijo, cálmate, vieja malcogida. ¿Vieja malcogida? Así le dije, pues, tira razón. No, si estuviera bien, no estaría aquí trabajando, no estaría yo disfrutando. Hasta ahí quedó. Pero sí me he cruzado con mujeres que me reclaman. No, pero ¿cómo? ¿Qué te pueden reclamar si tú estás a favor de las mujeres? Pues me han reclamado. De mi marido hablo yo. De mi gordo no hable. Sí, hablo yo. Dije, pues yo soy gordo ni lo creo. Pues todo lo que dijo este... ¡Oh, qué razón! Y ahora en la pandemia que te quedaste sin el de prepa, ¿hiciste algo? ¿No ligaste a nadie? ¿No hubo ahí recuerdos de algunos amores pasados que quisieras retomar y que dijeras no? No, esos amores pasados no convienen. No. Es como masticar la comida y lo sacarte de la boca por él aquí y lo volverte a la comida. Y volverte a la comida. No, no, es una chingadera. No, además por alguna razón en su momento terminaste con esa persona, ¿no? Claro. Y a mí, yo soy muy mal, de verdad, tengo mala memoria para los rencores. Muy mala memoria. ¿Qué bueno? Yo no me acuerdo nunca. Yo me enojé en el momento. Y luego ya. Y después digo... Dices chingadera y medio y luego ya. Y después digo, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me enojé? No me acuerdo, encontré un novio, un exnovio que tuve yo hace 30 años, yo tenía 17, 18 años. Ah, cabrón. Yo le dije, pues voy a la casa, güeyo. Tomamos una copita. Ay, no, cuando pasaban dos horas dije, con razón. Ya me acordé, cabrón. ¿Por qué no anduve con este cabrón más? O sea, qué hueva, sí. Entonces ya lo que fue, ya por alguna razón terminaste con eso. Y no me preocupa tanto. ¿Te acuerdas que hace algunos años te dije que mi top era casarme a los 50 años? Sí. Ya tengo 51. Entonces ya no es mi top casarme. Es trabajar y ahorita con lo de la pandemia lo que sí me ha quedado claro con esta pandemia es que nomás tengo hoy. Ah, sí. Y lo tengo que disfrutar al máximo. Fíjate que eso es algo que es muy bueno que dejó la pandemia, el saber disfrutar lo que tienes, las personas que realmente quieres y no perder el tiempo con chingaderas que ni te interesan ni involucrarte en pendejadas que tienes que entender. Es más, a veces hasta con chingaderas, por eso estoy, o sea, muchas gracias. No, no es cierto. Ya sabes que yo soy tu fan. Yo sé, yo sé. Sí, pero pues alguien hay que chingar. Bueno, 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 bueno. Si no lo hago, no soy yo, ¿ves? Yo sé, mi Ceci. Ahora, déjame volver al tema de la comedia profesional que tú haces. Tú eres un excelente, eso sí lo quiero decir, ¿eh? Ceci Casanova para mí es de las mejores cantantes que he escuchado. De las mejores cantantes. Tú pudiste haber sido cantante sin ser comediante, porque tienes una voz chingoncísima. Es que ese era el objetivo. Ah, ok. Mi objetivo no era ser comediante. Ajá. Yo decía, yo quiero ser la cantante que México está esperando y sigue esperando. Sigue esperando. En el tiempo que tú empezaste, ¿quiénes estaban de moda? Yuri. Yuri. Bueno, eso es la época de Yuri, de Flans, de Pandora. No, pues es que sí está cabrón, o sea, había una calidad muy cabrón. Y luego si no tienes alguien ahí, un padrino, alguien que te... Que te echara la mano. Pues deja tú la mano. Sí. O sea, está cabrón. O que yo le echara la mano, ¿no? Sí. Sí. Mínimo. Por lo menos. Una hablada o algo. Sí, 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 sí. Que me pude haber agarrado a mi papá en un momento dado, ¿no? ¿Tu papá estaba metido en el medio? Mi papá fue del Marieti Vargas. Ah, cabrón. Mi papá fue del Marieti Vargas 30 años, ¿no? Entonces, pues yo me pude... Por eso me cambié el apellido. Yo uso el apellido de mi mamá. ¿Tú cómo es el apellido? Santiago. Santiago Casanova. Pero en Santiago me empezaban a bulear. O sea, de Santiago un niño y Santiago rico y Santiago todo. Entonces, yo me quité el Santiago porque yo no quería aprender a mi papá. Porque mi papá fue el... Ha sido el mejor guitarronista del mundo. Catalogado en 27 países como el mejor guitarronista. Entonces, mi papá no nos dejó incursionar en esto hasta no tener una carrera, ¿no? A todos. Y pude haberme agravado de él, pero mi papá me decía no cantas, hija. Ah, cabrón. Yo tuve que tomar clases. ¿Tu papá te decía que no cantaba? No, pero tú me escuchaste después de tomar las clases, hermano, pero yo no agarraba ni el tono. Entonces, una vez estaba en un escenario, mi papá llegó y enfrente de la gente me decía bájate, ratera, bájate. Por eso cobras, eres una pinche ratera. Y yo le decía yo lo desconocía, así como que yo no veía por las luces, ¿no? Pero, pues, y me dicen, no, hija, dedica a tu carrera porque, la verdad, cantando. Yo tengo licenciatura en administración de empresas turísticas y estudié en Florida, en Miami. Oh, yeah. Soy de Garzado, yes, I know. O sea, I don't chupi my finger, you know. Muy bien. El inglés, don't ching it to myself. Hombre, muy bien. O sea, británico. No, estás muy cabrón. OK, muy bien. Pero entonces pude vergar a un papá pero papá no quiso. Papá muere muy joven, muere a los 51 años. Que sin papá me ha escuchado, macho, papá macho de Jalisco, me ha escuchado hablar de los hombres como lo hago ahora. No, mami. Se vuelve a morir. O me mataba a mí. O me mataba a ti. OK. Sí, sí, sí. Entonces, y tampoco me agradó tampoco de mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Uno, pues, yo te vi en tu sketch de Alejandro Fernández, ¿no? Sí. Pero pues mi hermano, tengo mi hermano, Fernando de Santiago, que él es el productor de toda la música que escuchas de Alejandro Fernández, de Pepe Aguilar, lleva 13 Grammys ganados como mejor productor de música. Oye, pues un día presentamelo para hacer un podcast con él también. ¿Qué crees? Yo llevo, yo me he grabado, yo, dos discos y no con él. ¿Pero por qué? Porque ya sabes, ay, hermana, cantas de la chingada, mejor dedícate a la comedia y chinga a los hombres, porque... Con todo respeto para los fans de él. Y él se le hace que Pepe Aguilar canta muy bonito. Sí. A mí también se me hace que canta de Pepe Aguilar. Yo lo pongo cuando tengo insomnio y me da una hueva de la chingada. Yo nunca he acabado una canción de escucharla, pero... No, no. Bueno, digo, con todo respeto para los fans de Pepe Aguilar, a mí no me gusta. No, a mí sí me gusta. Él era rockero y de hecho fue cuando estaba Chavillo a un concierto con un grupo rockero que se llamaba Ecus Atorrión y yo lo escuché muy bueno, porque aparte habla inglés perfectamente. Sí, claro. Entonces, me gustaba más como rockero, pero pues luego, obviamente, por el apellido se fue. Y la influencia, claro, de la familia. Y le ha ido muy bien finalmente, ¿no? Sí, súper bien. Entonces, tampoco me agrada mi hermano, porque tampoco se me dio la música vernácula. Ah, chinga, yo te he oído cantar, Cecilia, puedes cantar lo que quieras. Pero baladas. A mí baladas, a mí baladas, así de rompe y rasga, Sí, de Lupita. Claro. Hay una canción que cantas tú, que yo a veces la canto en el show, también, que es de mis preferidas, que se llama Amor Pirata. Es un cancionón de historias que pueden pasar en la vida. En México no. ¿Qué pasaron? ¿En México no? No sé si a ti personalmente, pero a mí me pasó. Son historias que pasaron en mi vida. A mí esas me gustan. Esas de historias muy de rompe, ven ahí. Hay una cancionita que me gusta, No Preguntes Con Quién, de Lupita también. Sí, sí, sí. No Preguntes Con Quién, me desato las noches, así, y mejor vete porque haces mal tercios. ¡Ay! ¡Wow! Me encantan esas canciones así de rompe y rasga. Hay una canción que yo le he pedido a cantar a tus mujeres, porque lo tiene que cantar una mujer, y nunca me la, nunca me la concedo, porque no se la sabe, ni siquiera la han escuchado, que se llama Vibro, de Rosy Jurado. Dice, ¿Valió la pena enamorarme? ¿Valió la pena hasta engañarme? Porque contigo Vibro. No, es una canción. La voy a buscar, la voy a buscar para ponerla. Por favor, y yo vengo a ver. Es que muchas canciones se vas a dar a buscar. No, no, muchas canciones brutas. Sí, todo lo que sea de rompe. ¿Valió la pena hasta engañarnos? ¡Ay! ¡Ay! Es el cogidón que le dio. Pero no, hombre, me vale más. Me vale hasta que me agarren hasta las autoridades. Bueno, ¡Ay! Sí, así sí. Pero, entonces, yo me fui por esa línea de la balada y me encanta. Y acabo de subir mi disco, mi primer disco. Por favor. La que voy a subir hace 60 días a Spotify, ya pueden bajarlo en todas las plataformas. Ahí está ya mi disco donde viene ¿Qué ganas de verte? Nunca más. Vi una canción de Clayton que es esposo de Mónica Castro que se llama Hazme Tuya. ¿Con quién? ¿Qué título lleva? Hazme Tuya. Así se llama el cine. Que es la historia como de Amor Pirata. Ah, ok. De una pareja que está emparejado con otra persona que también tiene otra pareja. Exacto. Sí, porque dice Hazme Tuya esta noche Sácame el alma Sácame el alma Súbeme al cielo Prendele fuego a mis deseos hasta quedarnos ya así de aliento Hazme Tuya esta noche No te detengas que el tiempo corre por unas horas por unas horas eres mi hombre y ya mañana que el sol se asome serás de ella sin que lo note Ay, cabrón que chingo sea más de tuya Es la canción original del disco y entonces ya está en todo Spotify y en todas las plataformas hace dos meses lo subí y feliz con el disco a ver si ya me descubren como cantante Ojalá Ya tenemos tiempo Todavía Unos meses Cinco minutos Cuatro, tres La verdad Ceci es un placer platicar contigo Tú empezaste cantando Cantando En Varón Rojo o en Wings En Varón Rojo En Varón Rojo Ahí cantabas tú Sí Durante años la gente te ubicaba a ti como cantante ¿A qué horas chingados te salió lo de la comedia? Te voy a decir ¿Por qué? No fue mi culpa Me empujaron Te digo que no era no era lo que yo tenía planeado en mi vida Entonces yo cuando estoy en Wings en Varón Rojo muchos compañeros como Jaime Rubiel como Ricardo Vélez Éramos compañeros Un saludo a Ricardo Un saludo a Ricardo Vélez También Y a Jaime Rubiel también Sí Pero Ricardo es mi lo estimo mucho Y me iba a ver al Varón Rojo Calosado Rico ¿Qué? A escucharme cantar Pero yo no quería hacer la clásica cantante de una canción otra canción dice pues algo simpático que sea ameno ¿No? Y entonces llegaban mis amigas y yo empezaba a decir historias de las amigas que acababan de llegar de lo que habíamos vivido ayer y me di cuenta que la gente se reía de lo que yo decía No era mi hit Un día llega Jaime Rubiel con el señor Tis de Pinedo a un bar aquí en Reforma que yo trabajaba en el hotel Sevilla Palace y Rubiel lo llevó para que me viera y como actuaba y me iba a ofrecer y me dice quiero que grabes un programa ofrecerte que grabes un programa de fábrica de risas y yo le dije muchas gracias no así no me dijo peor me dijo ¿qué? me dijo es que yo no soy comediante yo soy una cantante simpática entonces es diferente no 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 es que casi no tenemos mujeres hay muchos hombres casi no hay mujeres conté que le dije bueno uno pero no sé cantar sin hacer comedia sabes que tenía pánico de la responsabilidad o sea qué fácil nomás subirte ya la responsabilidad de ser comediante que no era comediante y aparte de en 30 segundos o un minuto que era que lo que iban a tomar salir 30 kilos más gorda o sea tanto que peleo con mi pedazo para salir 30 kilos más gorda entonces no quería y de ese me fui como hilo de media entonces Jorge desde Pinedo empezó a hablar a los siguientes programas y siguientes después Guadalajara y luego Monterrey y así así va creciendo 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 y entonces fue como dije no pues ya tengo que cantar menos y empezar a escribir mis rutinas así es basadas en la vida real totalmente todo lo que yo cuento no es chiste es basado o en mis hijas o en mis amigas o en mi madre o en mí o en ti a veces cuando no estás tenemos que volver a hacer ese show yo sé que lo has hecho con el norte el show o no sé el show es una gira con Edson él tirándole a las mujeres y todos los hombres han hecho una gira nacional pero y aquí el día que estuvimos estoy yo aquí creo que nos fue muy bien y debemos de repetir muy bien fue fue uno de esos shows que no sé por qué razón ni siquiera estaba programado o sea creo que fue Julio Reto el que se le ocurrió o a ti no sé porque yo me dijeron oye vas a hacer ese Casanova y ella tú dices lo de las mujeres y ella va a decir no ok pero parecía que estaba escrito para nosotros así tal cual yo creo que Julio fue el que el que el que lo lo visualizó y los invitó pero fue de esos shows que nos quedó tan bueno y nunca lo hicimos otra vez ya no fíjate hay que repetir hay que repetir porque la verdad a mí se me hizo de los shows más divertidos porque porque la gente sale con que ok me tiraron a mí pero también a ella claro entonces está nivelado y sabes que nos faltó ese día que lo comprometo en las cámaras por si algún día volvemos a hacer un show a ver sí lo vamos a hacer que no cantamos juntos ¿y qué? no cantamos juntos y podemos cantar Amor Pirata podemos cantar Amor Pirata fíjate que estaría muy bien ahí nos veo todo bien padre lo que pasa es que quién sabe en qué tono la traigas o sea a lo mejor va a ser pues esa un azul chiclamino no sé no sé qué tono es tú no pero siempre siempre para cantar se acomoda uno perfecto no para todo no sé últimamente ya no me ha pasado ya ves que si no pago o sea si no pago no se acomoda la onda ¿no? o sea hay que ganar lana para pagar cada quien se puede gastar el dinero en lo que quiera nomás quiten la pandemia a ver pues bueno hay que estar en la dieta pero ya va a empezar esto a activar sí ya y te llamas el único recurso que tienes es el hotline eso es lo único ya nada de eso vivo ahora no o sea no lo pago yo ahora tú eres la que haces las demás cachondas papi sí ya sabes sí 60 pesos por minuto masiva me puse las prendas donde ya está la cicatriz de la cesárea vamos a terminar esto porque le quiero llamar a Ceci por 60 pesos muchas gracias Ceci ha sido un placer muchas gracias muchísimas gracias comprometidos a a volver a hacer un show juntos y a cantar y a cantar y síganlo en sus redes suscríbanse porque es maravilloso dígame por favor que hubieran querido que le preguntara a Ceci que quieren saber porque vamos a hacer otro post en un tiempo más que quieren saber de ella no el teléfono del prepa no ni las medidas de eso no porque ya lo queremos olvidar sí ya nada más nos va lo recordamos cuando hay que pagar la tenencia del carro porque supongo que la vas a pagar tu pobre pobre la muchacha esterno como que tengo ahorita con la pandemia no no pero la tenencia sí la va a pagar la verificación ya le toca por favor prepago el de prepa que está pendiente tráele el poche para que te lo verifique ya se perdone cállate muchas gracias muchas gracias aspiro gracias te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir no olvides no olvides no olvides a mi canal no olvides las notificaciones no olvides no olvides que te suscribas